El 5 de octubre es un día de gloria para la medicina peruana. Se conmemora el sacrificio del mártir Daniel Alcides Carrión, quien desafió a la ciencia estudiando en su propio cuerpo a la verruga peruana. Aún no he muerto. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. Bajo este ejemplo de lucha y sacrificio, el Hospital Nacional Hipólito Inánue, a pesar de las adversidades, sigue trabajando incansablemente en la investigación, recuperación y cuidado de la salud de las personas, cuya única satisfacción es el bienestar de nuestros pacientes. Gracias por ver el video. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.